Radio Empresaria, pensada por y para las pymes, hecha por gente de radio. Búscanos en Facebook y en Twitter o escribinos a info arroba radioempresaria.com.ar Radio Empresaria, un canal de comunicación continua, con las pymes y con la gente. Alejandra López, quien es gerente del área comercial de una de las firmas más grandes de electricidad. Cambre y como decíamos que esta empresa está donando los tableros para que el centro tecnológico que tenemos aquí en la fundación puedan por supuesto capacitarse los jóvenes que vienen. Alejandra, buenos días, Esteban Díaz Romero es mi nombre, te estoy saludando de desayuno pymes aquí en Radio Empresaria. ¿Cómo te va? Buen día. Buen día Esteban, ¿cómo te va? Muy bien. Muchas gracias por la presentación. Por favor. Y está bueno que lo menciones, lo de tableros educativos porque es parte de la responsabilidad social empresarial. Totalmente. De los temas que tienen que estar en agenda, sobre todo hoy en la educación, desde la infancia, porque la parte eléctrica es muy importante, no solo, siempre digo, de los instaladores, sino también de los padres que tenemos hijos. Totalmente. Es verdad, Alejandra. Y a mí me encanta cuando las empresas tienen esa responsabilidad social empresaria, es decir, que ayuda, que colaboran con la comunidad. ¿Y esto ustedes hace mucho tiempo lo vienen haciendo? Nosotros lo hacemos hace 20 años, por lo menos. No te digo 25, no me animo a decir 25. Sí, 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 sí. En realidad nosotros siempre empezamos esta iniciativa, yo no estaba en la empresa, pero la empezó en su momento Alberto Pérez, quien era en su momento el jefe técnico. La empezó desde el interior hacia la provincia de Buenos Aires, porque eran los que tenían menos llegada desde las empresas y de las escuelas, eran más colegios urbanos. Así que, bueno, han pasado tableros didácticos sobre balsos para llegar a una escuela rural. Así que, tenemos muchas historias sobre esto. Claro. Y muy lindas y, bueno, muchos agradecimientos. Así que, es una de las cosas que más feliz nos hace. Y ahora estamos encarando un proyecto con la fundación, con otra fundación, que es relevando peligros, que no tiene nada que ver con lo que hacen ustedes, sino que es más, relevan los peligros que pueden tener las instalaciones urbanas afuera. Para hacer con ellos un manual, un libro para la infancia, que también nos parece súper interesante ese tema. Totalmente. Contanos un poquito, por favor, Alejandra, ¿cómo se inicia la empresa Cambre? Bueno, Cambre se inicia hace 75 años. Bueno, hoy están en la tercera generación, están trabajando en la segunda, están pasando en la tercera generación, con, bueno, Alberto, que se inició, que fue Alberto Batitti. Inicia con la parte electrometálica, digamos, con estereos, con tocadiscos, o sea, nada que ver con lo que viene haciendo ahora sí, con la parte eléctrica, pero nada que ver con la parte electrónica y eléctrica de tapas de luz. Y bueno, surgiendo, les empiezan a incorporar los hijos, Alberto también y Ricardo, y empiezan a ver esta idea de empezar a cambiar un poco el mercado y en ese momento ACMA quiebra, vende las licencias de lo que era en su momento la llave de luz, siglo XXI. Sí. Bueno, compra las licencias y se inicia con un nuevo camino de llave de luz, que hoy es, si bien es el producto inicial y es el 70% de las ventas de Cambre, es una de las verticales que hoy tiene Cambre, por supuesto creció y creció en un montón de productos que hacen hoy a una empresa más mediana y no tan pymes como era en su momento. Claro. Así que, nada, en 1995 arranca con una nueva línea de llaves de luz para pasar a lo que es ARMA a hacer una estética más de Cambre y se contrata a un diseñador argentino porque vivió en Berlín, que crea todas las ideas europeas. Claro. Y se enseñó lo que hoy es la línea siglo XXII, que es una de las líneas más vendidas del mercado. Hay que ayornarse, ¿no? Uno puede decir una llave de luz, pero si no te ayornás es como que te quedás en el tiempo, me imagino, y la empresa siempre está pensando justamente en esto, ¿no? En avanzar, en presentar nuevos productos también, seguramente. Sí, por eso digo Cambre hoy no es solamente esa luz. En los últimos años, y te digo en la realidad, en los últimos años tanto en Europa como nosotros, ¿no? Sí. En la Argentina, el diseño per se no cambió tanto, pero sí que si cambió fue todo por adentro. Cada. Toda la electrónica tenía dentro de una llave de luz. Sí. Y todos pudieran conocer, si me digo, si pudieran conocer la planta, el Cambre, la tecnología que tienen, cada vez que vienen dicen, no puedo creer que 10.000 metros cuadrados para hacer llaves de luz. Sí, porque tiene una tecnología, ya tenemos un volumen que no se puede hacer con máquinas de hace 30 años. Realmente Cambre invirtió en los últimos 30 años en tecnología para adentro de la llave de luz. Claro. Por ahí fuera lo ves igual, pero adentro tiene un montón de tecnología, sensores, electrónica además. Totalmente. Me imagino que tiene muchísimos productos, pero el caballito de batalla, como se dice normalmente, Alejandra, debe ser la llave de luz, por supuesto. El punticoma. Claro. Y lo que me hablabas recién, ¿no? El cómo ha cambiado la calidad de todos los elementos que tienen adentro, ¿no? Porque uno visualmente lo que ve es una tapa, nada más. Exacto. Pero esa es la forma también de garantizar la calidad del producto. Y papá pobre siempre me dice, pobre digo porque tiene a su hija trabajando ahí y obviamente hace bandera sobre la empresa donde está abajo. Claro. Pero siempre tengo la llave de luz de 20 años y no se me ha roto ni un interruptor. Claro. Así que, sí, lo vivo, lo he vivido, no vas a tener nunca problemas con un producto de cambio por la calidad que tenía, ¿no? Porque tenemos un departamento de calidad. Nosotros, por ejemplo, para darte un dato, los USB, los USB se prueban uno por uno. Nosotros vendemos 30.000 USB, se prueban uno por uno. Uno por uno. Porque vos tenés el transformador que va de 220 a 12 volts. Sí. Fíjate que el USB está vivo. Sí. Lo ves afuera y tenés el contacto vivo. Bueno, el contacto vivo te permite en el audio, pues, a 12 volts. Y ese transformador pasaría porque te hace el interruptor. Entonces, no es un dato menor. Sí. Somos una de las pocas... Yo no tengo que escuchar ruido, pero bueno. Somos una de las pocas empresas que prueba uno por uno el USB, sobre todo por el sistema de responsabilidad a lo que vendemos en el mercado. Totalmente. Y después, nada, detalles como nuestro latón, que el latón es lo que va adentro, que es lo que permite el contacto. Es un latón puro, no sé, generalmente el latón es laminado, nosotros ponemos latón puro. Todos nuestros productos, por eso a veces dicen, bueno, ¿por qué son más caros? Y bueno, por la calidad del producto. Vas a poner un tomacambre y probablemente te dure toda tu vida. Entonces, nosotros hacemos hincapié en eso, en la calidad y en lo que va adentro. Claro, en lo que va adentro. Porque es lo que no ves. Sí, porque a veces algunos productos, viste, son muy lindos de visualmente verlo de afuera, pero adentro, viste, es como que... Bueno, es como adentro de la pared, si te ponen una línea. Si lo que vos ves no es de calidad, imagínate lo que pueden ver. Claro, exactamente, exactamente. Y te quería consultar también un poco los planes a futuro en esta Argentina, a veces, viste, donde planificar al futuro es un poco preocupado, ¿no? Y hoy, hoy tenemos un día. Pero... Hoy, hoy justo es un día. Sí, justo, ¿no? Es un día, viste, no muy para esta pregunta, ¿no? Pero me imagino, digo, que piensan también en el futuro, 75 años que los respaldan de historia, digo, la mirada siempre es para adelante, sin olvidar lo que se ha pasado, ¿no? Y se ha hecho, pero digo, la mirada también está para adelante. Siempre. Nosotros ahora, nosotros desde el año pasado, aún estando con todos sus problemas de importación, donde lamentablemente vendíamos lo que podíamos y no lo que queríamos. Claro. Eso fue tremendo porque la verdad que teníamos un montón de demanda de productos y, bueno, sobre todo electrónica, que la electrónica son productos que uno proyectó hace tres años atrás para poder vender el año pasado con nuevos productos, con nuevas tecnologías, y no pudimos por todo este tema político. Hoy estamos en un día clave también, y lo que viene a futuro, nosotros seguimos trabajando en poder darle a la gente tecnología en su casa. Claro. No importa si es con un aplauso, si es con la voz, si es con Alexa, si es con WhatsApp, no importa, Cambre va a estar siempre alineado a lo que el mercado va a necesitar, porque somos nosotros los que le tenemos que traer a ustedes tecnología y novedad. Totalmente. Así que siempre estamos pensando en el futuro, y lo que se viene todo ahora es la línea Wi-Fi para poder vivir una experiencia en el lugar, que cada vez estamos más en casa, por suerte. Es verdad. La pandemia está volviendo en el plazo, y queremos estar confortables y poder pagar productos, que toda la casa esté alineada a productos Cambre. O sea, vas a poder sacar un toma corriente, que hoy tienes en tu pasta del Cambre y vas a poner uno Wi-Fi sin tener que romper nada. Todo lo que nosotros fabricamos es para que esté dentro de nuestras cajas de llaves de luz, así que no hay que romper nada. No hay que romper nada. Ahora, me quedo con esto que decías recién, ¿no? Digo, ¿cómo la tecnología nos permite, por ejemplo, entrar a nuestra casa y dar una orden de voz y se prenden todas las luces, o una inteligencia artificial que actúa por nosotros, o vos podés controlar hasta el clima con un teléfono celular desde tu trabajo para no gastar tanta energía? ¿Cómo la tecnología también viene a nuestro servicio, no? Y ustedes se tienen que adaptar justamente a eso también. Es que si no quedas fuera del mercado. Claro, claro, es verdad. Y no solo eso, porque si estábamos hablando del año pasado, donde no podías importar, entonces no estaban productos de importación, por más que vos no puedas traer nada, yo como empresa nacional, me tengo que dar al mercado tecnología. Claro. Y si no lo puedo importar, entonces lo vamos a fabricar nosotros. La idea siempre es, pues, un día se abre el mercado de importación y vos quedas afuera. Claro. Entonces siempre tenés que, por más que no puedas importar o que el país te lo impida, vos siempre tenés que estar armando tu departamento de IMD con desarrollo, y bueno, en el momento en que se abre el mercado y que puedas importar, nosotros estamos ahí con nuevos productos. Totalmente. O sea que Cambry siempre está invirtiendo. Yo creo que somos una de las pocas empresas eléctricas, ni hablar, pero que tiene un departamento de IMD con cinco personas, están todo el tiempo mirando qué es lo que ve el mundo en Europa. Nosotros hablamos mucho de los europeos, porque me parece que tienen los mejores diseños. Y después también tenemos un grupo de matriceros. Tenemos la mano de obra que antes quizás se dejó de tener por las máquinas que vienen, pero nuestra matricería no la puede estar de China. No, nosotros sabemos mucho de China, matricería, pero sí, sí, la calidad que tiene Cambry necesita tener mano de personas de Cambry que entiendan que la matricería es importante, porque si no se te rompe. Bueno, hay un montón de cosas atrás que la gente no sabe, pero que Cambry está invirtiendo todo el tiempo. Totalmente. La verdad que es muy interesante, ¿no? A veces uno dice, bueno, por decirlo de forma vulgar, una llave de luz. Bueno, pero mirá todo lo que conlleva los departamentos que hay de diseño, observar todo lo que está sucediendo afuera para tratar de implementarlo, para no quedarte afuera, ¿no? Como hablábamos recién. Si vos no... Viajar. Sí, es viajar. Ahora se van cinco chicos de Cambry de diferentes departamentos. Yo ya fui en su momento, ahora va la diseñadora industrial, va la chica responsable del marketing, va el chico de Imade, a la exposición de Frankfurt, que se da en Alemania todos los años, para ver lo nuevo, para ver tecnología. Y eso es inversión que hace la empresa y capacitar a los chicos de Cambry y generar una carrera también dentro de Cambry con nuevas ideas. Así que eso también es inversión. Sí, pero es inversión para la empresa. Alejandra, te volvemos a agradecer enormemente, en serio, todo lo que están haciendo aquí. Facundo acá me acaba de mandar un mensaje, agradeciéndote, por supuesto, por la tecnología que va a estar acá enfocada para capacitar a la gente. Estamos convencidos que la capacidad... Igual que ustedes. Mirá cuando se labura, viste, con Sinergia, esto de la capacitación, de que los chicos y los jóvenes estén capacitados para tener una salida laboral en el futuro. Qué bueno cuando se enfoca en ese sentido. Saber que valoramos muchísimo que nos apoyen y desde marzo van a estar también aquí formando gente. El agradecimiento, muy pero muy grande, en serio. No, gracias a ustedes por hacerlo viral y por permitirme este espacio. Bárbaro. Seguramente te vamos a estar convocando nuevamente en otra oportunidad. Te mandamos un beso muy grande y te agradecemos nuevamente el tiempo. Un abrazo. Bueno, las cuestiones políticas, económicas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que ya sabés, porque ya sabés absolutamente todo. Pero qué bueno que haya gente que colabore con esto, que dé su material para que se puedan capacitar los jóvenes. La verdad, un agradecimiento muy pero muy especial a la gente de Cambre y en este caso, bueno, en particular a nuestra entrevistada que recién charlaba con nosotros, a la señora Alejandra López, quien es gerente del área comercial de una de las firmas más grandes de electricidad Cambre y como decíamos que esta empresa está donando los tableros para que el centro tecnológico que tenemos aquí en la fundación puedan, por supuesto, capacitarse los jóvenes que vienen.